Hola Alex, ¿qué tal estás? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, estás negra, ¿eh? Sí, es que a la mínima que me da un poco el sol ya. Hola. Qué suerte, macho. Sí, sí, aquí, bueno, tenemos bastantes ventanas y tal y bueno. Qué guay, es que estos días aquí ha llovido bastante y no puedo tomar ni un día el sol, pero estoy intentando, vamos, que la vitamina D nos falte. Eso. Muy bien, muy bien. Pues a ver, que se vaya conectando la gente, que ha sido hiper rápida. Sí, y tanto sí, vamos a dar un poquito de tiempo y... Y que vayan preguntando ya por la cajita si quieren, y así siempre podemos leerlas. Muy bien. A ver. Bueno, por cierto, feliz San Jordi, ¿eh? A todos. Eso, eso. A celebrar la fiesta dentro de lo que se pueda, confinados, pero bueno, intentar disfrutarla un poco. A ver, hazme dos preguntas. Primero, la primera es una pregunta un poco especial. ¿Qué piensas de gente que haga entrenos en internet para la gente sin tener CAFIT? A ver, se puede tener titulaciones. Tú puedes tener el ROPE, que es una invitación que te... Por años de experiencia, por formación, incluso grado superior, incluso cursos avalados, que puedes tener el ROPE. No necesitas la carrera, ¿vale? Sí que habría ciertos términos como rehabilitación y tal, que sí que necesitaría la carrera, pero teniendo el ROPE ya te habilita ilegalmente. Con lo cual, bueno, la persona que no lo tenga, se juega... Está un poco en riesgo de que el colegio oficial vaya por ellos. Eso es. Y ya está, igual que en todo, igual que en todo. Y luego nos preguntan, opinión sobre la polidestrosa. Y es cuentas fitness, o sea, supongo que será para fitness y deporte. Y bueno, George, a ver, es sencillito. Sí que es mejor que la maltodestrina, obviamente. Es un poco más complejo. Lo estás hablando que es un índice glucémico bastante elevado. que, bueno, como recuperador o como mejor una fuente de hidratos rápida dentro de CAVE, pues bien, que a lo mejor no le daría mucha bomba, sobre todo quizá por el precio-calidad, ¿no? O sea, el precio... Que a lo mejor la maltodestrina es mucho más económico, si damos algo sencillo o lo que hablamos antes, la melopectina o alguna opción así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo en tu caso lo practico igual, en tu caso. Como recuperador, pero, bueno, uso también otras fuentes habituales. Vale, pues vamos a ver si han dejado por el chat, no han dejado ninguna. ¿Irlo dejando en las cajitas, por fin? ¿De qué vais a hablar? Vamos a hablar de todo lo que queráis. De nutrición, de entrenamiento, de tomar el sol, de todo. De vitamina D. A ver, chat está cubierto de momento. Vale, a la pregunta no. ¿Tomar multivitamínico creatina, interrumper ayuno? A ver, la creatina son 5 gramos, teóricamente tomaríamos, de un aminoácido, ¿vale? Pero no tendría, bueno, va a aumentar la glucemia en sangre, eso no tendría que tener un impacto. Y en multivitamínico, no, pero te digo yo una reflexión. Si estamos intentando hacer un efecto como antioxidante con el ayuno, ¿para qué metes más antioxidantes? ¿Para qué va a ser una interferencia con el multivitamínico? Bueno, tómatelo en el momento que vas a hacer la primera ingesta. Eso es. Pero, y es que eso, pastillas de cafeína o tal, para... No sé, yo soy un bastante... Yo también, todo lo que son suplementación en ayunos, ayunos intermitentes, etcétera, también los intento dar dentro de las mismas ingestas. Claro. Vale, esto es bastante larga para comentarla, pero vamos a ello. ¿Qué alimentación recomendáis estos días de confinamiento haciendo ejercicio diario? Claro, una alimentación variada, una alimentación como siempre realmente, ¿no? O sea, sí que a lo mejor tiraríamos más de congelados o de tema de enlatados puntualmente, por el tema de la caducidad. Pero lo demás, yo creo que poco de cierne, ¿no? O sea, no me complicaría mucho. Normalmente, si es una persona que tiene problemas de peso o que a lo mejor, ostras, se ha estado esforzando en una dieta de adelgazamiento y justo ahora le ha venido el confinamiento y está un poco en stand-by, sí que por mi parte siempre aconsejo más los hidratos por la mañana. Los hidratos tanto complejos como pan, pasta, arroz, patata, legumbres, etcétera, y la fruta, hasta las doce y media aproximadamente. Y después ya rebajar un poco el hidrato. Sí que, por ejemplo, tomar hidrato aquel día pues que el entrenamiento a lo mejor sea de más alta intensidad o de más larga duración, pero como norma general, como la sensibilidad a la sensibilidad de que se haga un poquito mejor por la mañana, intento colocarlos hasta las doce y media. A lo mejor alguien que me esté escuchando que diga, hidratos de carbono de absorción lenta por la mañana, sí, en forma de pan, un mini bocadillo, hay gente también que le gustan los asmurzados de furquilla, pues con un poco de arroz también podemos poner en el desayuno en vez de pan, sustituirlo por arroz, o si no, hummus, por ejemplo, también para acompañar, no sé, alguna otra preparación de la mañana. Pero al menos mi recomendación es esa. Y finalmente tenemos proteína o del hummus, o sea que tiene ahí soporte interesante. ¿Algún suplemento para la perimenopausia, por favor, AES? Lo guay sería ya que nos especificara si, pues a lo mejor normalmente una perimenopausia puede ser, el problema mayormente común es la falta de estrógeno, normalmente de regulación de estrógenos. Entonces ahí puede ir muy bien la sensibilidad de soja y la maca, pero a lo mejor no es una falta de estrógenos que tienes, sino a lo mejor es porque tienes la progesterona muy desregulada. Entonces, claro, a lo mejor es un alnus castus lo ideal. Entonces, a lo mejor sería ideal que especificara un poquito más, ¿no? Pero yo igualmente, a lo mejor antes de meter un suplemento probaría eso, maca en polvo, derivados lácteos, el lino, el soja, el pente. Y la misma soja o derivados también. De hecho, hay algunos estudios que están como en controversa diciendo si las isoflavonas de soja tienen los mismos beneficios de fuentes naturales o de fuentes de suplementación, es decir, en cápsula, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, está un poco... Justamente hoy, Sonia, no voy a decir el nombre obviamente, pero una clienta me decía, yo tengo antecedentes familiares de cáncer de mama y mi exnutricionista me ha dicho que quitará radicalmente la soja, ¿vale? Entonces, sí que hay muy limitada evidencia con ratones, algún estudio muy puntual que puede decir eso, pero la gran mayoría, incluso en niños pequeños, se ve que hay una mejor regulación hormonal, incluso es protectora el consumo de soja. Y justamente lo que decías tú, no diferenciaban, al menos los estudios que he visto yo, tipo metanálisis y sistemático review, no hablaban en ningún momento del suplemento, del suplemento de soja. Hablaban directamente de eso, de alimentos fermentados, incluso el top era la leche, bueno, leche, perdón, bebida de soja, que era como el top. Y haciendo inciso de esto, hablando del tema de los alimentos, lo importante, luego te pasaron un paper, o dos papers, uno que ha salido hoy de un análisis que no se le puede encontrar una pega, hablando de la melatonina para el COVID, cómo lo utilizan para neumonías que están muy críticas el tema de la melatonina, o sea, que eso ya lo avancé hace mucho tiempo con algún paper, pero este paper no se puede, es chino, y no se puede criticar por ningún lado, está muy bien hecho el estudio. Y luego otro, que es un estudio de Corea, del kimchi, como protector del COVID también, de enfermedades respiratorias y el COVID en este caso, ¿no? Y cómo estaban estudiando ya antes del COVID-19, estaban analizando y ya tenía evidencia y cómo el tema de los fermentados ayudan a mejorar la defensa, sobre todo por el tema de las bacterias acidolácticas, que son las que crean una defensa para el sistema monológico. Entonces, metemos inciso de dos tops, melatonina y kimchi, que kimchi, como cualquier fermentado realmente, que puede ir bien, ¿no? Entonces, tenía que decírtelo, luego te lo enviaré, pero tenía que decírtelo. Por lo tanto, sí, sí. Y después también, volviendo al tema de lo de la soja, sí que, bueno, es a partir de las isoflavonas de soja, lo que nos hace más el beneficio, bueno, a las mujeres de premenopausia, etcétera, es el ecuol. Y también es comunicarles que, por ejemplo, nosotros, los que vivimos aquí en Oriente, o en Occidente, también la metabolización es muy diferente. Por ejemplo, las personas de Japón, debido a los antepasados que han ido consumiendo soja y soja y soja, la flora intestinal se les ha adaptado para absorber y metabolizar mucho más el ecuol y, por lo tanto, tener mayores beneficios, cosa que aquí aún no estamos preparados. Es decir, a lo mejor nuestros nietos metabolizarán mucho mejor la soja y cogerán mucho mayor los beneficios del propio ecuol para la premenopausia, como hablábamos, etcétera. Eso es súper interesante también. Que justo ahí, eso me informé bastante en su época, porque había una tendencia, y que estoy a favor y en contra de ella, es el tema de cómo poder reducir testosterona al tema de consumir mucho soja. Y se veía que, bueno, que sí, hay papers que te dicen que me tirarán por el suelo mis argumentos y dirán que no hay evidencia. Vale, nos vamos a mirar que son poblaciones asiáticas, que tienen una metabolización de ecuol muy alta. Pero tú cuando cruzas palabras tipo ecuol, testosterona, ves que las personas que metabolizan poco ecuol, que podemos hablar de las occidentales, como tú decías, estadounidense, que es la mayoría, western diet, y los europeos, se ve que puede haber una pequeña influencia, que puede ser algo que cree una hormonodependencia, pero negativo. Con lo cual, yo a día de hoy, en población europea, son estas preguntas. ¿La soja baja testosterona? La mayoría de gente no, pero es que habría que ver tu microbiota y cómo puedes metabolizar el ecuol para podértelo decir, porque es que hay evidencia para un lado y para otro. Entonces, es difícil, es difícil. Sí, sí, sí. Vale. Proteína calentada pierde valor. Supongo, nos referimos a proteína de suero, quizá, pero yo por lo que no he entendido, corríjeme, Sonia, si no sufre la reacción de Mayar, no se tendría que degradar la proteína, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Por eso no. Sí, exacto. Mira, justamente preguntan, ¿cómo saber distribuir los alimentos en una dieta hipocalórica? Yo creo que has hecho un pequeño inciso, pero a lo mejor no profundiza, porque a lo mejor estamos dos días, pero da los tips generales, porque yo creo que a lo mejor la gente está un poco perdida y puedes aportar ahí valor. Sí, pues a ver, en cuanto a la dieta hipocalórica, sobre todo, en mi caso, cada maestrillo tiene su limpio, pero en mi caso hago mínimo cinco incestas al día y sobre todo lo que son los azúcares más los hidratos de carbono hasta las doce y media. Después los menús, intento hacer el método del plato, es decir, un plato y lo adapto. Por ejemplo, cojo un plato, la mitad del plato verdura, la otra mitad un alimento proteico, que puede ser vegetal o animal, para merendar más bien un tentempié rebajado en azúcar, porque hemos dicho que los pasamos más por la mañana, por lo tanto podría ser pues un yogur, un rollito de jamón cocido extra y queso, por ejemplo, huevo duro, atún y por la noche también verdura y proteína y lo que es hidrato de carbono lo podríamos añadir algunos días, lo que comentábamos, algún día que sea, o que se haga más intensidad de ejercicio, añadir un cuarto de plato de hidrato de carbono en la comida, es decir, en el almuerzo, por así decirlo, la cena no, ir jugando un poquito a partir de cómo nos vayamos sintiendo, de cómo tengamos la pérdida de peso o nuestro objetivo como tal que queramos conseguir, pero haciendo un estilo de dieta de este estilo y haciendo una vida activa o ahora en el confinamiento, lo máximo que podamos, al menos mantener o rebajar un poco el peso, sí que ayuda. Perfecto, sí, sí, totalmente de acuerdo. Preguntan suplementación para embarazadas, destacaría quizá omega-3 y ácido fólico en metil hidrofolato, el 5-MHTF, ¿no? ¿Tú apoyarías alguno más? Yo normalmente esto soy más partidaria del ácido fólico por el tema de espinalicida, etcétera, la verdad que poca suplementación más. Y eso es importante, Sonia, yo quiero destacar algo, que se ha visto en muchos estudios, por eso decía lo del metil hidrofolato, porque se ve que hay mucha acumulación tomando ácido fólico, entonces depende cómo metiles y tal, entonces eso que es importante, que tengamos un nutricionista, un farmacéutico o alguien que nos pueda aconsejar, porque se ven muchas dosis altas y creamos todo lo contrario, que había habido muchos papers que decían que no funcionaba, ¿por qué? Porque a lo mejor no lo metilaba bien y había muchos problemas, entonces yo creo que eso es algo importante que no la gente, quizá del omega 3 a lo mejor sí que son dosis más generales que a lo mejor cualquier persona puede deducir, pues mira, voy a intentar tomar uno o dos gramos de EPA, pero también incluso eso, vamos a ver la calidad, no tenga metales pesados, vamos a ver cómo tomar el folato, entonces yo creo que es que tengan en claro que aunque digamos algo que lo mejor sea que alguien se lo lleve personalizadamente por eso, porque puede ser un norma de doble filo. Totalmente de acuerdo. Y antes de añadir más suplementación, pues eso, siempre la base es la dieta y los alimentos. Correctísimo. Después ya la suplementación. Totalmente. La creatina son 5 gramos lo que hay que tomar o era un gramo cada 10 kilos de peso para 80, vale, sí. Pone que pesa 80 kilos, en tu caso sí que sería recomendable los 8 gramos, el gramo cada 10 kilos, pero empezó normalmente de una masa muscular, normal, yo por ejemplo, peso 64, bueno, 65, 66 kilos, si no me equivoco, yo añado 5 gramos, pero sí que es verdad que hay requerimiento, a lo mejor incluso si haces un deporte muy bestia, muy extenuante, tienes un requerimiento de ATP mayor y mejor tienes que consumir un poquito más. Entonces, gente que pase, como en tu caso, que son 80 kilos y si tienes masa muscular vas a requerir más, entonces ahí sí que sería recomendable añadir un poquito más, ¿no? eso es, sí, adaptarlo un poquito. Perfecto. Probióticos con indulina y fosf para una persona con SIBO es malo y acuerda tomar probióticos en ayunas. Si tienes SIBO, yo dejaría añadir una fuente prebiótica y los probióticos, o sea, eso sin duda. Sí, exacto, pero sí, que no sean fermentables porque si no... Sí, pero igual me toca la inulina y ya va a sentar mal, una fuente ahí... Sí, entonces bueno, vigilar bien, a lo mejor sí que hay algún probiótico que le pueda sentar bien, pero bueno, sí que se habría de estudiar... Claro, pero es que añadir leña al fuego, ¿me explico? O sea, claro, no se me ocurre ninguno... Claro, es que yo no añadiría ninguno, yo a lo mejor reduciría los que pueda tener, pero no añadiría más... Sí, 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 exacto. Yo no sé si había una marca comercial que sí que recomendaban uno, pero bueno, puedo buscarlo y... Vale, si no lo dices y lo añado luego en historias si quieres. Vale. Es mucho 10 gramos de glutaminas para con irritable con constitución delgada. Soy mujer de 53 años con tradicciones, con tradicaciones ninguna, es la amenazación que más tenemos en nuestro organismo, para nada te preocupes por consumir un poquito más, que sea neutra, obviamente, no hagas la trampa con edulcorante que no valía la función y 10 gramos realmente no, no, o sea, yo suelo recomendar de 5 a 10, ¿tú cómo lo haces? Yo también intento recomendar bastante, sobre todo en temas de intolerancias alimentarias o colon irritable también, porque bueno, es un cicatrizante epitelial, así que es algo que nos va a ir bien, nos va a ayudar un poco a la mejora de la sintomatología, así que también esto, por excederme, nunca me ha pasado nada. No me preocupo. Al contrario, siempre la respuesta ha sido muy positiva, mejor un poco de más, a lo mejor por ese periodo y después ir reduciendo, atendiendo a cómo vaya la mejora, pero sí, también igual. Totalmente de acuerdo. Para la dermatitis, Cristina, especificamos si es dieta, que es diferente que suplementación, que suplementación podríamos haber mejorado un poco más a grano, pero la dermatitis es interesante, especificamos una cosita u otra para ir más a ello. ¿Se pueden mejorar muy bajos niveles de leucocitos de forma natural? Forma natural supongo que incluye suplementación y dieta. ¿Qué recomendarías tú principalmente? Aparte de, supongo, de regular la vitamina B, ¿no? Y la vitamina B. Y para el tema de la leucocita, lo más importante es esto, que tenemos el comunitario debilitado, con lo cual, lo más importante son las normas de higiene, o sea, sobre todo, lavar las frutas, verduras y huevos, no consumir nada en crudo o medio crudo, por ejemplo, huevo poché, que lleva por dentro un poco de agua cruda, carpaccio, por ejemplo, intentar todo que esté muy bien hecho. Y después también estimular nuestras defensas, sobre todo, yo doy aquí mucha vitamina C, zinc, probióticos, como comentábamos antes, y, bueno, atendiendo a la recuperación que vaya teniendo, pues, hoy, por más suplemento, menos. Pero sobre todo, esto, una buena higiene y también ahora lo tenemos muy implantado, no por el tema del coronavirus, pero el hecho de los jabones antisépticos, lavarlos las manos con regularidad, es básico para una persona que tenga leucopenia, es básico. Perfecto. me preguntaban justamente que hice ese paper yo tomo melatonina. Pues, a ver, lo interesante es que, sobre todo, la evidencia que hay y la relación que hay entre niños pequeños y baja incidencia, incluso bajo periodo de latencia, bajo periodo de sintomatología, en los niños pequeños no se sabían por qué, se estaba buscando un poco la relación de por qué ellos lo pasan tan rápido y nosotros no. se ha visto indirectamente que es primero los ritmos cercanos que influyen mucho en el sistema inmunológico, la hormona de crecimiento se ve regulada por la melatonina, obviamente, y la melatonina en sí, obviamente, el descanso que hacemos y el refuerzo del sistema inmunológico. Entonces, pues ese paper, al fin y al cabo, viene a decir que en las UCIs, en la mayoría de UCI, ya se está implantando desde hace unos días el tratamiento con melatonina para cuando hay una persona crítica o una neumonía crítica o están, eso, en cuidados intensivos, se utiliza la melatonina ya, o sea, que es bastante interesante en ese tema. Yo te lo pasaré porque tampoco es excesivamente largo y va muy al grano, está muy bien estructurado en el estudio, la verdad que me hace mucha pena, le ha pasado un amigo médico ante él y la verdad que muy guay. Vale, aquí hablan de mi barba, sí, me tengo a afeitar, pero, ¿podrías comentar los beneficios de la vitamina D3, K2 y qué tipo de personas recomendáis que lo tome? Ostras, yo ya te hago un spoiler, todas, si no estamos muy morenos, como en tu caso, a lo mejor, como mejor de piel muy morena, todos, ¿tú para qué lo recomiendas realmente? Aparte de esto, es que claro, es que mejor podríamos alabernos mucho, ¿no quizá? Bueno, a ver, así a grosso modo, por ejemplo, si, como ha dicho, D3, K2, supongo también es gente que no toma nada de sol para ayudar a lo que es la absorción y fijación de la vitamina D, así que sí que, por ejemplo, vitamina D3 sola, pues bueno, lo podría consumir alguien que a lo mejor no tuviera tanto acceso al sol o que fuera más siempre en interiores, ejercicio en interior o personas que sean de piel muy, o sea, que no tengan una absorción positiva o, pero si es con K, es como que potencias, entonces, por ejemplo, pues gente más mayor, sobre todo, que no tenga problemas de coagulación o, bueno, depende de la situación, pero sobre todo con K, en aquellas personas que tengan más dificultad para el acceso y asimilación de la vitamina D, así a grosso modo. Totalmente, esto lo contestaré rápido porque esto hemos incidido antes pero será interesante mejor comentarlo, preguntan, hidratos de carbono hasta las 12, ¿por qué? ¿y qué le pasa por la noche? Por la noche realmente no pasa nada, sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos unos ritmos circadanos, por ejemplo, de la bilis y digerimos mejor las grasas durante el día, primera hora y por el mediodía. Con los hidratos de carbono ¿qué sucede? Tenemos una mejor sensibilidad a insulina y si no tenemos ninguna patología perfectamente lo podemos tomar por la noche, pero normalmente la mayoría de personas hacen ejercicio por la mañana con lo cual aportamos el hidrato cerca de ese entrenamiento. Raramente vamos a entrenar a las 8 de la noche para cenar hidrato, en el caso que entrenamos por la noche pues tenemos el hidrato pero realmente si no tenemos problemas de sensibilidad a insulina como ha comentado Sonia no hay ninguna interferencia en eso y hacemos ejercicio vamos a meterlo el pre y el post ejercicio ¿vale? Y simplemente ha puesto un ejemplo hacer ejercicio por la mañana y por eso hemos dicho el ejemplo de hasta las 12 realmente y sobre todo por eso por la sensibilidad a insulina ¿vale? Sí, hay mucha gente a veces que pregunta es que puede ir un poco relacionado con esta pregunta es si no como grasas si puedo generar grasa y es así por ejemplo si comemos hidratos de carbono en exceso somos sedentarios y encima pues nuestro el reservorio por así decirlo nuestros depósitos de glucógeno muscular y hepático están llenos comemos azúcar y claro si no hay por donde almacenar ese glucógeno pues se metabolizan grasas así que por eso es también positivo tenerlos en cuenta y no pensar que como no son grasas como tal pues no va a pasar nada Claro o sea pensemos que es una fuente energética que cuando no es requerida no es como del coche que se queda ahí guardando el depósito o si a lo mejor se queda guardando el depósito pero nos cura en salud para un futuro se almacena como grasa y ya lo cogeremos como grasa pero se almacena como grasa entonces prioricemos proteína tiene su función estructural el sistema monológico las grasas que tiene su función también el sistema monológico y también el reservorio de energía ya mejor como decía Sonia el que más tenemos que controlar ahora que nos movemos si nos movemos menos obviamente y si yo en eso pues a lo mejor son esos hidratos de carbono exacto vale si justamente aquí se contesta correcto justamente contestan lo que hemos dicho nosotros perfecto que dulcron te recomiendas la stevia no estás conmigo si total glucósidos de stevia es una total por el momento no hay contraindicaciones y mucho mejor tal como la espartama sacarina todo esto y lo bueno es que hace años decían no claro es que los glucósidos de stevia es la parte prostituida de la stevia si pues que hasta con los glucósidos de stevia que es lo más prostituido de la stevia hasta con eso hay beneficios glutémicos anti-excentes y todo ya cuando le damos la planta ya es la leche pero cuando la gente criticaba eso no no es que hasta hay evidencia con eso o sea realmente sí por el momento para mí también es el ideal preguntan a cuál es aconsejable tomar la creatina tanto post-entreno como en ayunas yo recomiendo más en ayunas tú igual sí y Eva pregunta de infusión de jengibre con limón exprimido corta el ayuno ten en cuenta que hay dos cosas que cortan el ayuno hiperglucemias ¿vale? algo que aumente la glucemia en sangre y algo que tenga aporte calórico significante con lo cual zumo de limón no tiene calorías infusión de jengibre no tiene calorías no te preocupes pero volvemos a lo mismo ¿para qué quieres añadir antioxidantes y alcanizantes del pH? el mejor alcanizante del pH es el reposo estomacal y para qué quieres añadir zumo de limón si ya estamos haciendo el efecto antioxidante mete una buena agua si te aburres del agua pues a lo mejor sí que mete eso pero mete agua y no te preocupes de meter infusiones o multivitamínicos o creatinas es que justamente esto ya lo hablaba con Edgar que Edgar ha estudiado tres años antes que yo en CAFE y ahora está en Nutri conmigo y le hablamos o sea él yo creo que es de los primeros que sacó un libro sobre ayuno el primero que que defendió ayuno incluso y lo decía yo cuando empecé a hacer los primeros ayunos cuando aquí en Instagram ni se hablaba de ello yo le pregunté ¿cuándo me tomo multivitamí? ¿cuándo me tomo tal? ¿cuándo me tomo cual? me dijo no te tomes nada estás haciendo ayuno de 24 horas o haces un ayuno a lo mejor de 36 no te tomes nada no pasa nada o sea no te preocupes déjalo otro hinchate agua ya está a veces esto potenciar algo que ya de por sí el cuerpo lo va a hacer de forma natural no es aconsejable mira justo ahora estoy haciendo un curso de especialización de nutrición deportiva de fútbol en el Barça comentaban que por ejemplo un deportista como es un futbolista de alto élite genera un estado de oxidación ¿vale? pero no es tampoco muy positivo dar sustancias o suplementos antioxidantes ¿vale? o sea de la oxidación o inflamación antiinflamatorios o antioxidantes ¿por qué? pues porque realmente es una adaptación fisiológica que está haciendo ese deportista entonces una vez ya esté adaptado en cuanto a esa oxidación en cuanto a esa inflamación pues a partir de ahí ya se puede jugar pues viene a ser lo mismo o sea hemos de intentar que el cuerpo primero se establece de forma natural después ya podemos ir tirando pues hacia un sitio o hacia otro entonces es bien curioso es que justamente yo bueno es como todo y tú lo sabes mejor que nadie que has hecho una tesis doctoral ¿no? pero tú en cualquier tú en cualquier suplemento puedes tirarlo por los suelos depende de cómo quieras interpretarlo por ejemplo la cúrcuma tiene muchos beneficios pero tú la metes post-entreno o pre-entreno y te va a inhibir la recuperación del rendimiento entonces yo quiero criticar la cúrcuma hago un estudio bien planteado una muestra de 100 personas todo lo que quieras lo meto pre-entreno y ya puedo criticar la cúrcuma cómo interfiere en el entrenamiento y inhibe la recuperación entonces claro meter el antioxidante antes o después yo no le encuentro ninguna lógica y es la manera de criticarla con muchos estudios de multivitamínicos a dosis bajas obviamente y de vitamina C cuando la queremos criticar hacemos eso la metemos pre-o post-entreno que no tiene ninguna lógica y la acabamos y es más ahora sale la moda de proteínas de suelo con cúrcuma que mucha gente ya sabrá que marcáis y tal a ver como comida perfecto todo lo que quieras pero claro pues entreno no metas un antiinflamatorio después de entrenar porque es lo peor que puedes hacer si quieres romper fibra y quieres adaptar y sobrecompensar no metas un antiinflamatorio sea cúrcuma sea imrofeno sea lo que sea pero bueno mira otros ejemplos de adaptación orgánica también en los futbolistas del Barça todos tienen hipercolesterolemia todos tienen el colesterol alto y lo mismo no saben la propia nutricionista de allí no sabe exactamente el porqué y se sospecha que eso bien por el propio estrés que se genera en deportistas de ese estilo bien como propia adaptación entonces a veces necesita un proceso y a partir de ahí tirar un camino u otro pero que a veces los factores hepáticos los tienen bien sí diría que no no habían alteraciones al final o creo que algún parámetro sí pero han controlado pero claro pero es que verdad no hay un proceso porque estás todos haciendo una vida más saludable y bueno y todos se cuidan entonces sí sí bueno aquí ya no sé tanto claro ojalá pero bueno esperemos que sí que se cuiden tendré que hablar con tendrá algo para saberlo porque porque en el fútbol hay los dos extremos hay el extremo de me cuido y el extremo de me como dos pizzas cada noche y todo sirve ¿no? entonces bueno preguntan ya sé que tú no comes carne roja pero se te corta un poco ¿tienes el wifi? sí a ver habla habla sí hola ah pues se te corta un poquillo ahora sí ahora sí a ver sigamos probando suerte que se que no consumes carne roja pero ¿qué pensamos de carne roja? primero es como sostenibilidad no es lo mejor obviamente por tema de sostenibilidad por contaminación por todos los recursos que necesita que eso es lo que yo más o sea lo único que no se puede defender y de calidad de carne roja hay calidades una carne roja como la entrecoches una buena vaca no tiene problemas ¿vale? o sea siempre que controlemos el exceso de hierro que pueda aportar y tal no hay problema una carne roja mejor de una vaca a ver tú sabes cómo está cuidada la vaca pues obviamente pues mejor no es la mejor opción pero sobre todo yo creo que la defensa más potente a la dieta vegetariana o vegana es ese tema sostenibilidad que es la parte que eso es indefendible ¿no? sí sí en caso de pacientes omnívoros sí que la carne roja la recomiendo una vez cada 7 o 10 días más o menos por el tema también de carga hormonal y todo sí y después sobre todo si está en periodo menstrual y de mejor en esa semana sí que le recomiendo de que no se olvide la carne roja en el caso que la consuma habitualmente pero bueno voy gestionándolo como tú un poco a demanda perfecto pregunta arroz integral o basmati yo podría meter aquí el vaporizado o el largo también que encontraría como basmati supongo que integral más fibra basmati casi el mismo índice glucémico que el integral sí un poquito más un poquito más de almidón yo creo que depende un poquito mejor pero si tuvieramos que tirar para uno ¿qué tirarías para el integral? quizá yo sí para el integral a ver yo considero que los carbohidratos tampoco es que aporten una cantidad nutricional muy importante como por ejemplo las frutas las verduras claro entonces bueno al menos sí sí es integral para tener las propiedades propias de la fibra pero bueno también se puede ir alternando sin problema perfecto preguntan tomar 5 gramos de glutamina después de entrenar ¿en qué ayuda exactamente? ¿regula las células T? las T helper las T supresoras o sea el sistema monológico siempre hay una bajada el sistema monológico que es normal que haya esa bajada incluso es positiva pero regula un poco que no haya tanta bajada y es un recuperador muscular o sea recordemos que la el aminoácido que más está en el músculo es la glutamina con lo cual es un recuperador muscular ¿vale? o sea que vale que me apunto porque me apunto los suplementos porque luego me preguntan y así ya dejo los enlaces entonces si me ves escribiendo es porque me hago la chuletilla pero vale aparte vamos a seguir leyendo vale esto ya hemos contestado un poquito antes sobre todo mejor tirar palo verde frutas como has dicho yo creo que ya hemos contestado quizá ha entrado un poco más tarde Andrea ¿hay uno como estilo de vida o solo para conseguir los objetivos deseados? ¿qué? ¿qué piensas igual que yo? las dos opciones ¿no? ¿son válidas? si yo soy más parte de una dieta mediterránea o una dieta con muchos productos vegetales menos animales el ayuno como es de vida a mí me costaría un poco recomendarlo o sea a lo mejor sí que como una estrategia dietética en el caso de querer conseguir un objetivo X pero después intentar pues una dieta con varias infestas al día variada asociente el ayuno yo no he encontrado papers a largo plazo el último que leí que fue de inicios de este año o finales del 2019 hablaban con periodos de tres meses de observación entonces bueno yo no sé qué tipo de adherencia puede tener o de sostenibilidad en el tiempo y qué efectos esto se habría de acabar de escudiar a ver hay poblaciones estudios poblacionales que son muy pillados con pinzas obviamente de los estudios poblacionales que sí que evidencia a lo mejor pues ciertos beneficios como a lo mejor por lo que se dice siempre longevidad etcétera yo es verdad que yo sí que lo aplico es muy diferente a mejor como hablaba hace una semanita dieta cetogénica y deporte ayuno y ayuno y deporte o sea son cosas que yo diferencio la parte de salud de la parte de ayuno y la parte mejor de ayuno para deporte que mejor pues depende de qué sitios puede caber y sí que es verdad que yo me lo aplico a mí no me crea un estrés lo que hablábamos el otro día en el otro directo entonces perfecto pero la persona que mejor le cree estrés no comer o mejor le sea un poco romper su paradigma obviamente estarás conmigo que no es lo mismo hacer un ayuno una persona que practica el ramadán que ya está acostumbrado a una persona mejor occidental que está acostumbrada a comer cada tres horas entonces sí mejor le crean estrés pero bueno pero que es interesante sí que tiene beneficios lo dices tú a largo plazo mejor sí que se tendría que ver de momento todo es prometedor pero depende de la persona de la adherencia que tenga la persona al fin y al cabo buscamos eso buscamos que no haga una cosa un mes que la haga toda la vida exacto y a lo mejor es lo que dices tú es una estrategia más a lo mejor para una persona le va bien para otra le incomoda por el tema de las dos o las comidas o bueno se debe valorar un poquito incluso de gestiones pesadas a lo mejor le meto una comida alta aunque si tú metes una dieta hipercalórica y tienes que meter en dos comidas algo sentar bien no va a sentar entonces ahí si un paciente que tenga gastritis crónica por ejemplo que no se aconsejan pues comidas muy copiosas pues es que esto se ha de valorar o el reflujo o sí 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 se ha recomendado los vegetales con azúcar por una dieta hipocalórica no sé si aquí a ver si lo entiendes tú igual que yo dice vegetales que tengan azúcar intrínseco en pequeña parte o mejor yo que sé puede ser una zanahoria o está diciendo vegetales con azúcar yo creo que no mejor lo segundo es más raro mejor lo primero pero primero entender muy bien yo supongo que es lo que dices tú Alex intrínsecos pues yo realmente poca importancia le daría yo menos que estés muy apurando el gramo en la caloría y tal que ya es un momento no sé elúcar que más debe entre comillas preocupar intrínseco son lo de los carbohidratos porque tiene más cantidad pero de un vegetal es mínimo también porque repercutir en una dieta y poca totalmente tomar glutamina y unas pierde eficacia junto con zumo limón a ver los dos a ver uno es ácido de pH primero digestivo y luego es alcalinizante el zumo limón es que realmente no lo encuentro mejor sí que sí que no hay problema pero no lo encuentro problema de tomarlo junto o sea recomendación es decir tómalo junto toma la glutamina y quizás el zumo tómalo después pero no sé sí yo tampoco si puede tomarlo con agua con zumo de limón con caldo vegetal también podría tomarlo ojo ojo que me observan que me estaba mirando digo leche fíjate que no sí 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 en plan se puede decir lo de zumo de limón y glutamina de verdad o vale ahora te dejo decir los suplementos que esto lo dominas tú muchísimo yo voy a decir que muchos muchos cólicos vienen dados por dos partes una principalmente son contracturas del diafragma en la parte baja del abdomen que hemos tenido cuando te retuerces te retuerces te retuerces eso y rampas que incluso está relacionado con ese dolor entonces hidratación y esos masajes en la parte baja del diafragma y la parte baja del abdomen ayudan mucho y tú ¿qué suplementos recomendarías como tops? sobre todo para cólicos menstruales o para síndrome premenstrual yo uso mucho el omega 3 a mi beba de perlas para los pacientes sobre todo la semana bueno a partir de la ovulación incrementar más la dosis de omega 3 y si se tiene síndrome en la menstruación también si se tiene mucho cólico también incrementar los niveles de omega 3 después rebajarlos un poquito pero sobre todo en cuanto a frutos secos semillas también pues algunas legumbres o si no en forma de suplemento para potenciar si es que realmente hay unos cólicos muy importantes pero para mis pacientes los omega 3 funcionan súper bien la verdad ha sido dar con el top metería también magnesio porque las contracturas y la tensión y luego hay dos suplementos que uno se utiliza mucho en la medicina china que es el jengibre para como antiinflamatorio de doloros menstruales y luego aparte la cúrcuma como antiinflamatorio pero sí que es verdad que la cúrcuma mejor es la que más limitaría que tiene mucho beneficio antiinflamatorio etcétera pero sabemos que es un precursor de ocio nítrico un vasodilatador y en reglas muy abundantes muy sangrientas muy voluminosas pues puede favorecer un poco a que haya más ¿no? entonces mejor lo que menos me gusta pero jengibre sí que es verdad que hay gente que lo tolera bien gente que no entonces funciona muy bien y el magnesio sí que tiene bastante bastante respaldo como lo que decimos más muscular que funcional como tú habíamos con el omega 3 si aparte de cólico ah perdona perdona no dale dale ah no digo que si aparte de cólico menstrual le pasa lo de las menstruaciones abundantes como comentabas también esto potenciar alimentos ricos en hierro con vitamina C para una mejor absorción simplemente esto porque si encima tienes cólicos y estás con un debilitado muy debilitado y con una astenia brutal ya es ahí el combo perfecto sí 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 y es que es importante eso y luego también la parte de hidratación cuando a veces a lo mejor cuando no es abundante no es el que a lo mejor me repito mucho ¿no? pero a lo mejor cuando es abundante no suele pasar eso pero a veces me encuentro muchas veces que a lo mejor viene una persona a la clínica y dice es que se me coagula o saco directamente coágulos es muy dolorosa y le preguntas por sus ingestas de agua y es una ingesta irrisoria de agua obviamente normal si hay más predisposición a coagular más predisposición incluso desgarros daño entonces yo creo que la hidratación también es parte importante igual que las grasas que las grasas es más directo porque más directamente a hidratar esa zona ¿vale? ahora que has dicho esto vamos a seguir leyendo sí no digo que ahora que has dicho lo de la ingesta de agua tienes muchas partes que te beban poco porque es muy curioso que la mayoría de mujeres no tienen la sensación de sed o la tienen muy apagada es súper curioso y aún conteniendo todas no digo que hay algunas que sí que lo tienen dentro de la normalidad con su gesta correcta de litro y medio a dos pero hay otras pacientes que es como que beben dos vasos al día y da gracias que es difícil yo soy más exigente que tú en ese sentido porque yo exijo al menos el litro cada 20 kilos de peso corporal que la añadas con las verduras que la añadas en caldos que la añadas me da igual pero quiero que añadas si pesas 40 kilos dos litros si pesas 60 kilos que es el peso mejor estándar en mujer estamos diciendo que te bebas 3 litros entonces yo exijo bastante agua y es que lo que dices tú sí, sí, bebo mucho es que me beberé wow, una botella es que tienes que doblarla es que tienes que doblarla estamos encima si sudas encima depende de qué zona de Andalucía normalmente va a sudar mucho más por la temperatura porque es verano sí o sea es algo que le damos muy poca importancia algo muy barato y algo muy importante sí, sí, sí vale seguimos sí, buf 3 litros por ahí 3 litros se tiene que llegar también con piensa que los vegetales doblan su tamaño o sea, si comes 200 gramos de verdura más o menos 100 gramos serán o sea, 100 mililitros será de agua la infusión luego la sopa también entonces pero bueno lo que recomiendan la mayoría correcto a ver que hay bastantes que se repiten pero también hay muchas preguntas ¿a qué sos bueno? vale esto lo contestaré muy rápido el aceite de onara es omega 6 correcto pero no se convierte en ácido alaquinódico con lo cual no tiene la parte proinflamatoria es muy complejo yo me acuerdo que en el máster de PNI estuvimos una tarde entera preguntando con una especialista con Mazuka doctora Mazuka que es especialista en omega 3 preguntándole por qué no había conversión de omega 6 si era omega 6 pero es un poco lío pero bueno hay alimentos como la cúrcuma por ejemplo que inhibe esa conversión en ácido alvinódico del omega 6 y hay alimentos que no convierten pues el aceite de onara es una excepción yo entiendo que como profesional es complicado entenderlo no me imagino y a veces como persona de calle ya 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 sí hombre es complicado es complicado ¿cuántas proteínas recomendamos al día? deportista o no deportista di rápidamente lo que recomiendas tú de estándar en no deportista si no es deportista 0,8 gramos por kilo de peso hoy día si es deportista pues dependiendo a veces 1,8 depende también del tipo de ejercicio intensidad o si es una persona se te está cortando un poco activo mediano 0,8 sí a ver a ver se te corta a ver habla no se te oye no 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 se te oye no conéctate espera vale a ver si me envía la invitación no se oía no a lo menos que sepa que no es problema mío que no esté echando bronca a ella y que sea culpa mía vale vamos a ver si está conectando con ella y ahora seguimos contestando vale ahora ahora sí es que iba haciendo cosas raras bueno has dicho el 0,8 y luego has dicho entre 1,8 incluso para arriba quizá vale vamos a seguir que hay bastante y está guay esto rapidito preguntan para ayuno para iniciarse y hay un libro que es lo que te digo de mi amigo el poder del ayuno creo que es que te explica los pasos incluso en qué casos tendrías con personas hipoglucémicas o con hipotensión como hay que ir con un profesional pero ahí te explica un poquito un poquito todas las todas las pautas y las recomendaciones y etc y ya si 10 sí que lo grabaremos con los derechos de imagen de sony o subiremos a youtube vale esto es un falso mito que se contesta rápido proteína whey con leche y café se puede tomar perfectamente el café no hay nivel de absorción de la proteína un mito que había no tomes café con creatina pues no totalmente lo contrario y con la proteína también hay una función sinergista o sea no hay problema a ver qué reforzarías qué recomendaciones darías para una lesión esguince a ver para una mayor regeneración vamos a te lo pondré fácil entendemos de que no es en el momento ángilo de la lesión sino que es un mejor momento de rehabilitación no el que está inflamado qué alimentos potencias más qué suplementos te ayudas más vamos aquí unos tips sí en cuanto a lesiones o algún tipo por ejemplo también de desgaste ¿no? a nivel articular por ejemplo sobre todo hago servir una dieta básica en cuanto a antiinflamación evidentemente equilibrada también antiinflamatoria y después atendiendo a exactamente la lesión que tenga etcétera sí que puedo añadir algún tipo de suplemento si es que a la persona por ejemplo le cuesta llegar a las dosis adecuadas de ciertos nutrientes pero sobre todo una dieta antiinflamatoria y muy rica en vitaminas minerales sobre todo también si es por ejemplo una lesión en cuanto a muscular también pues tipo de algunos tipos de aminoácidos en concreto o SM también para lo que es el tejido conectivo y bueno atendiendo la recuperación que vaya teniendo pues voy incorporando unos u otros pero también es una dieta básicamente antiinflamatoria y de regeneración correcto y como tips de la dieta antiinflamatoria quizá disminuyendo el lácteo y el gluten quizá y proteína animal también un poquito menos aún así aumentando la proteína la cantidad de proteína la aumentamos para lesión pero disminuyemos la proteína mejor más proinflamatoria más omega 6 exacto reduzco más lo que es la proteína animal un poquito más la proteína vegetal pero sobre todo utilizar proteína vegetal completa o complementaria pero bueno intento que sea de muy alta calidad como por ejemplo pues hoja texturizada quinoa garbanzo etcétera perfecto incluso yo lo que utilizo bastante ahí ya no recorto lo que dices tú no recorto las calorías también meto bastante no mejor exceso de hidrato pero meto hidrato ya que me funciona muy bien para las lesiones igual que tú que has dicho tú antiinflamatorios como MSM que a lo mejor es más articular etcétera ya sabemos cúrcuma jengibre etcétera el omega 3 también tiene una función y la creatina la creatina también me funciona muy bien para tema lesiones y eso a lo mejor la gente desconoce pero para lesiones obviamente va muy bien igual que lo que decías tú a ciertos aminacios como la glutamina etcétera pues también va va bien que se le da pues pues si esa ah no perdona digo si esta lesión se acompaña de dolor no sé si recordarás que el anterior directo hablamos de Solgar una marca americana Solgar 7 pues tiene sí Solgar 7 que está fantástico para temas de lesiones y parte antiinflamatorios que daré un poco de gurú que daré un poco de que daré un poco de 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 chamán pero yo lo utilizo para bajar las fiebres el Solgar 7 ostras bueno porque tiene también el sauce blanco que tiene el efecto aspirina sí recordemos que tiene que tiene jengibre tiene cúrcuma y tal y es muy efectivo está muy bien y antes está bajado con un poco más fuerte digamos Solgar ahora trabajo con Finestra Surciero que es una empresa ecológica y también tiene Solgar la única pega que le pongo ya sabes que es de Bayer pues yo tengo un poco ahí la pega pero por todo lo demás es una marca que es que es que es para mí yo si tuviera que poner una marca mejor como la top en calidad que pagas la calidad obviamente es eso yo creo que es que es que es el top pregunta en recomendación de lecturas un pelín más técnicas para seguir aprendiendo luego cuando tú veas Sony 48 damos la dar la sorpresa ¿vale? o sea tú ya me cortas cuando sea la hora por eso por eso por eso lo dejo ahí a ver eh 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 aswaganda con 5% de aswaganoides aswaganoides o huitanaloides supongo que ha hecho bien una mezcla ¿no? vale eh digo yo a lo mejor a lo mejor ha salido otro principio activo de la huitanaloide pero por pastilla 500 gramos bien una valdría yo no sé si opinas igual ¿vale? aquí esto que nunca hemos hablado sorpréndeme eh hay dos tendencias cuando doy eh tema de aswaganda y tema de suplementación a la universidad hay cuando doy la docencia hay dos tendencias está la tendencia de cuanto menos huitanaloides tenga mejor el poder efectivo de la aswaganda entonces ahí se defiende la KSM66 que defiende eso pero luego sale la otra tendencia que dice no no principio activo es huitanaloides con lo cual cuanto más huitanaloides más efecto entonces están un poco las casas y los estudios y papers que los comparan no encuentran diferencias significativas ni para unos ni para otros tú normalmente ¿qué recomiendas? ¿te da igual al final y al cabo? porque a mí por ejemplo a mí me da igual a mí mientras tenga tanto concentración de aswaganda a mí principio activo me da igual aunque es un poco así raro pero es que es como es ¿tú haces algo? ¿sigues alguna? Hago igual que tú porque como existe un poco de controversia pero bastante no se va a poner de acuerdo pero al final uso una marca que sea de confianza que habíamos hablado de Solgar que también tiene aswaganda y esto miro la concentración como tal al menos para yo quedarme tranquila en cuanto a la concentración y lo que se va a ingerir y ya está al menos para tener una calidad y 500 gramos supongo que se equivocara será 500 mil gramos pero entre 500 mil gramos y 1000 mil gramos es la dosis efectiva y a mí una marca que también me gusta muchas de las cuales que es barata y está muy bien la de Himalaya la que es blanca que también está muy bien y fue de las yo creo que es la primera marca que la utilizó las aswaganda creo que en su momento costaba 11-12 euros sí que es verdad tiene sus alérgenos pero no la verdad que está que está muy bien y sí depende del nivel de estrés obviamente como la cualaba perfectamente Sonia 500 mil gramos puede ir bien y a lo mejor en momentos de estrés pues tienes que hacer una toma de dos cápsulas en ayunas y dos cápsulas a la tarde todo depende un poco de eso sí a lo mejor si la persona es de base nerviosa pues poner 500 o si está en un brote de estrés o de angustia pues a lo mejor incrementar esa dosificación pero si es como dices Alex dependiendo un poco del nivel de donde se encuentre la persona que se encuentre ¡Gracias!